Super buena Miren eso Wow, super bello Wow, wow Wow, Rielín Muy bueno Buen bladrón, señores Grandote Yo ando le chucho a Alan Miren que buena Ahí mismo debajo de los calles cayó eso, amigos Miren, ahí me está picando ahí también Miren esto, qué hermosura Préstame la regla Coge este Ahí está la regla Está bueno ese, Ariel Unas 19 Unas 19 Unas 19 Unas 19 No 17 17 Unas 19 Unas 19 17 Unas 19 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 ¿cuántas tienes? 18 ahí va la mía, mira, ahí estamos, ahora sí está bueno, este está bueno bueno, dice Alan que este es bueno, este es un clásico sí ¿qué es? el tercero señores, bueno, bueno, bueno sí, este está medido el tercero de hoy otro, otro vamos a medir este este tiene casi 15 pulgadas recuerden que es entre 14 y 24 super, pasame ahí, Arian miren, ahí van ahí están wow, sí, vamos a ver Ariel, ahí está ahí está, bueno otro señores, otro no, no está muy grande pero es un blaster también está pequeño este está pequeño 14 y 24 tiene que estar la medida del black drone, señores recuerden eso vamos a medirlo, pero creo que tiene 13 nada más corrida buena corrida buena me tiene para atrás y para adelante ese está bueno ese está bueno ese está bueno ese sí está bueno a ver a ver a ver enseña a ver está bueno no, 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 dame la 18 pulgadas 18 Ariel es el que va hoy acabando así va así va y así va la pesta señores con Alan bellos bellos ahí está parecía era gato viene 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 muy maratón aló mire es un bladrón un bladrón miren Alan miren yo yo agarro uno y ya agarra otro con un bladrón señores pequeño chiquitico pequeño está muy chiquito sí ahí está ahora te digo ya ya pero la mía también un bladrón chico jajajaja miren eso chiquitico un mini un bladrón chiquitico ese está muy chiquito levanta ahí Ariel miren superbello chiquito son chiquitico chiquitico raro me amo ma e chiquitico empecemos a ver amigos miren primer black drone chiquito amigos este está muy chiquito así que vamos a soltarlo sigamos hay algo ya amigos vamos a ver miren amigos otro black drone chiquito también así están cayendo ahora ahí enganchamos algo vamos a ver miren amigos están saliendo hoy chiquiticos chiquiticos están saliendo hoy amigos hay algo ya amigos creo que es otro black drone chiquitico si amigos miren ya es el número 4 hoy todos son chiquiticos ya ahí está amigos pues ya salió uno un poquito más regular vamos a medirlo para ustedes miren aún no llega al 14 recuerden que la medida es entre 14 y 24 tiene 13 pulgadas sigamos probando bueno amigos eso ha sido todo por hoy si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos porque nos.? bueno